Mató muchos menos, creo que algunos de 200 mil personas, porque ha mejorado el avance de la medicina. Pero estaba leyendo hoy los diferentes artículos que hay sobre esto, y decían, bueno, gracias a Dios, tenemos mejores medicamentos. Por lo tanto, solamente calculamos que a nivel mundial van a morir unos 5 millones de personas. Pero son muchas. Y el peligro está tan cerca de nosotros, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde esto tuvo mucha fuerza, hay quizá unos 80 enfermos, pero en Nueva York hay 2 mil. Y en cualquier gran ciudad de los Estados Unidos hay más enfermos en este momento. ¿Cuántos enfermos hay? 50 mil. En pocas semanas. En aproximadamente 80 naciones. En el mundo muere por grite menos de un millón de personas, un millón de personas al año. Pero ahora se calcula que tal vez alcance 5 millones. Y por eso es que nosotros, con mayor razón, debemos ser responsables. En primer lugar, porque como creyentes Dios nos ha llamado a siempre buscarlo en tiempos de necesidad. ¿Amén? Cuando hay necesidad, con mayor razón debemos buscar a Dios. Siempre lo debemos buscar. Pero en segundo lugar, porque nuestra oración es intercesora. Dios nos ha puesto a nosotros para interceder, en primer lugar, por todos los parientes que no creen en Dios y que no le piden a Dios y que no claman a Dios. Dios nos ha puesto a nosotros para pedir por nuestros amigos, por nuestros vecindarios. Nos ha dado una tarea de intercesión. Entonces, si la iglesia no intercede, ¿para qué sirve la iglesia? Es como si en lugar de un bote con agua como Dios me ha dado un bote vacío, para hacerme la ilusión de tomar agua, para la basura. Cuando la iglesia no ora, ha perdido su fuerza. No sala, no es luz. Porque la iglesia no puede hacer nada sin la presencia de Dios. Cuando la iglesia canta sin oración, le hace costillas al diablo. Cuando la iglesia hace trabajo social sin oración, el diablo se rige. Cuando la iglesia construye templos, pero no ora, la iglesia es ineficaz. Entonces, la iglesia tiene su poder en la presencia del Señor. Y su tarea y tercera es tan importante. La economía también, como ustedes saben, sigue mal. Y estaba leyendo también el día de hoy, que en algunas ciudades las casas incluso están vendiéndose a menor precio del que se vendieron hace 25 años. Y es algo bastante anormal. Es una mala señal. Es decir, esta recesión está mucho más allá de lo que hemos pensado. Y obviamente eso nos toca a nosotros, porque ustedes han visto cuántos hermanos han pasado a orar por necesidad de empleo. Y somos de las últimas congregaciones a las que nos ha tocado, porque esto ha comenzado en más lugares con más fuerza. Entonces debemos pedir al Señor. Y debemos pedir por otros también. Y también, como ustedes han sentido, en los últimos meses, hemos tenido muchos temblores en los santos. Entonces, hasta el mismo dicho lo dice. Ves el temblor y no te incasabra. Así que por diferentes cosas, nosotros debemos levantarnos en el espíritu de oración gloria a Dios. Es bueno tener extinguidores y todo eso, pero miren, al final, la protección viene del Padre de Dios. El Señor es el que guarda, el que protege, el que nos mantiene siempre con vida en cualquier lugar. Y de Él es que debemos tomarnos. Entonces, yo compartí con ustedes estos principios el año pasado. Se me hace que está baja esta batería. Dale click al siguiente. Dios nos ha dado a nosotros mandamientos para cuidarnos a nosotros. Porque necesitará Dios cuidado de algún tipo, hermanos. A Dios no puede tocar algún virus, algún problema económico, alguna reunión de diablos. Nada. Nada. Entonces, todos los mandamientos de Dios son para nuestra bendición, son para nuestra protección. Por eso, las reglas y las promesas en la Biblia están puestas para proteger la vida de esos guerreros. Y quiero usar esta palabra, guerreros, para que ustedes si nos acordamos que la vida cristiana es guerra y que estamos en guerra. en la gloria a Dios. Como dice la Escritura, vengo pronto, aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos? El nombre del Señor, la bendición del Señor, la fe que Dios nos ha dado. Hoy en la mañana estaba leyendo de acuerdo a nuestro plan de lecturas que tenemos el primer capítulo de Pedro, primera de Pedro, que es lo que decía la Escritura ahí. En un momento en que había mucha crisis, Pedro escribe y le dice, tenemos que pasar por la tribulación por un poco de tiempo, pero solamente va a probar nuestra fe, que es lo más grande que tenemos. Aferrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Lo cual quiere decir que hay quien quiere quitarnos la corona. Nuestro enemigo, nuestro adversario, los ejércitos de maldad que trabajan incansablemente, están decididos, arrobados lo que Cristo nos ha dado. Pero el Señor dice, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre Él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, de parte de mi Dios, y también grabaré sobre Él mi nombre nuevo. Promesas de protección. Porque en este mundo solamente hay dos. O está sellado con el nombre de Dios, o está sellado por el poder de las quiniendas. No hay otra manera de vivir. Solamente así lo puedes entender. Y el Señor quiere que sea claro en tu corazón y en el mío. Las promesas que Dios nos ha dado, las reglas, los mandamientos, son para nuestra exclusiva bendición. Para proteger nuestra vida, nuestro caminar con el Señor. Y Dios quiere que sea claro en tu corazón. Y Dios quiere que sea claro en tu corazón. Y Dios quiere que sea claro en tu corazón.